Música Música ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste, nador? ¿Qué le diste a la benito, señores? ¿La locura? Andaliego, no te aguites No te caíste de cualquier chiva Dicen que caer de huello Mi vergüenza debe meter ¿Qué le diste a la benito? ¿Qué le diste a la benito?